Enerva, al igual que los de todos los municipios de la cuenca minera, ya disfrutan de sus nuevas agendas para el presente curso 2020-2021, promovida por la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minerometalúrgicas, Auxiliares y de Servicios a Miner, con el patrocinio de una decena de empresas mineras y auxiliares, entre las que se encuentra Atalaya Menin con su proyecto Río Tinto. La empresa que explota las legendarias minas de Río Tinto ha entregado durante estos días ejemplares de la agenda escolar en todos los colegios de educación infantil y primaria de la cuenca minera. Entre los objetivos principales de la agenda destaca el conocimiento de la actividad minera entre los más pequeños de la zona. Tanto la concejala de Educación del Ayuntamiento de Nerva, Lola Ballester, como el director del colegio Maestro Rojas, Manuel Gabriel Ortega, y el responsable de comunicación del proyecto Río Tinto y patrono de la Fundación Atalaya, Jesús Caballo, han destacado la utilidad de esta agenda escolar entre sus usuarios. Hoy nos hemos reunido en este salón de plenos el alcalde, el director del colegio Maestro Rojas y Jesús Caballo como representante de la mina y hemos hecho la entrega de las agendas que todo el alumnado del CEIB ha recibido. La agenda en sí no solamente sirve para la planificación de los deberes y de las notas que los profesores mandan a las familias, sino que la agenda tiene un valor porque en ella se explica lo que es nuestra identidad, que es la mina, y va mostrando diferentes etapas de una manera cercana, un antes de la mina, un después de la mina, lo que son los minerales y lo cercano que tenemos los minerales como son en las fabricaciones de las casas, y trata pues que los niños también no solamente tengan esa planificación, sino que a la vez conozcan lo que tenemos a nuestro lado, nuestro entorno, y que de una manera preparada para su capacidad, pues entiendan fácilmente todo lo que estamos viviendo, que hace unos años gracias al esfuerzo tanto del ayuntamiento como de las propias empresas y de la gente de la comarca, pues se abrió y fue una esperanza laboral y un recurso económico importante para nuestro municipio. Así fue un acuerdo que se hizo, que año tras año la agenda iba a llegar a nuestro municipio, a los niños más chiquititos, ellos lo reciben con mucha alegría y como concejala de educación, pues agradezco a Atalaya que tenga este gesto con nosotros y que año tras año podamos seguir con este contacto y que los niños pues tengan esa vivencia de la mina de una manera diferente y cercana. Simplemente pues explicarles en qué ha consistido el acto y que desde sus casas, si cogen cualquier agenda de sus hijos, pues pueden echarle un vistazo a lo que ahora brevemente acabo de explicar. Muchas gracias. Nos encontramos hoy aquí para la entrega de, por parte de Fundación Atalaya, de la agenda que tradicionalmente desde hace varios años nos vienen cediendo desde tal fundación. La verdad es que las agendas en el colegio, como estaba hablando hace un momento con Jesús, pues son muy útiles porque ya estamos acostumbrados a que sea el principal medio de comunicación entre familias y colegios. Además, también estas agendas son tremendamente atractivas porque vienen con un contenido y un colorido que, bueno, pues que gusta mucho a los niños. Nada más, esperando de que siga la colaboración entre Fundación Atalaya y los centros educativos de Nerva, pues agradecemos muchísimo esa colaboración y esperemos que dure muchos años. Bueno, pues hoy lo que hemos presentado en el ayuntamiento es la nueva agenda escolar para el año 2021. Este año, desgraciadamente, un poco extraño para nuestros escolares y para todo el mundo. Es verdad que en esta ocasión tenemos una agenda muy renovada en contenido. Desde Aminer se ha hecho un trabajo importante para actualizar todos los contenidos. Vienen ilustraciones nuevas, mucha información nueva, además más adaptada a lo que es la minería andaluza, que es una minería metálica y que estaba quizás menos tratada en las agendas anteriores. En este año se ha puesto el foco en nuestra faja pirítica ibérica, en lo que hacemos en las empresas de Aminer, que es minería metálica fundamentalmente, más todas las empresas auxiliares y de servicios que ayudan a las empresas productoras a sacar el metal. Y bueno, pues creemos que es una manera muy interesante de acercar a los niños de la comarca, de estas comarcas mineras, pues lo que se hace en las empresas mineras, por qué es tan importante que la mina de su pueblo o de su entorno esté en funcionamiento, por qué tenemos un papel clave en la sociedad y de alguna manera que nos sintamos orgullosos del papel que jugamos en nuestra sociedad actual y en nuestra forma de vida como productores de metal. Así que nada, muchísimas gracias a los Coles por su colaboración. Creemos que, y así nos lo cuentan, que la agenda es muy bien recibida y disfrutar por los chiquillos y bueno, pues con eso yo creo que estamos todos contentos. Así que nada, muchas gracias. Esta agenda se ha convertido en una herramienta imprescindible para la vida lectiva de los más pequeños estudiantes de la comarca y la relación de las familias con los docentes. Además, su utilidad práctica se complementa con la información de interés y curiosidades del mundo minero, de los minerales y de su utilidad en la vida diaria que contienen sus páginas.